¡Hola! ¿Ya estamos en vivo? Creo que sí. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí está. Perfectísimo. Hola a todos. Comenzar en cada miércoles intentaré traer a lo mejor de lo mejor en estas pequeñas pláticas con los expertos para las OITOX. El día de hoy tenemos y seguimos con un tema de mercadotecnia. Por ahí a la gran mayoría de mis alumnos y exalumnos el tema que les encanta es el marketing. Y hoy por hoy, pues en esta revolución de la empresa 4.0, un papel fundamental es el tema del marketing digital. Para eso tengo conmigo a una gran amiga. Ahora sí que va a ser quien me llene de likes y de compartir este video. Y es toda una experta en el tema. Es Delia Malta. Ella tiene una agencia de marketing digital que se llama Onyx Social, que pondré después del video ahí la etiqueta de su fanpage para que la puedan seguir y todas las preguntas que le quieran hacer especialmente. Ella es la experta en el tema. ¿Cómo estás, Delia? Muy bien, muy bien. Igual para todos los que tengan dudas sobre este tema, lo vamos a explicar. Dudas y cosas un poquito más puntuales, Delia con mucho gusto la responderá. Y comienzo la plática con esto de qué es marketing digital. Ok. Pues primero que todo, muchísimas gracias Francisco por la invitación. Igual es un honor estar aquí en tu oficina, en este, como dicen, Oritax, que son, como dicen, especialistas, gente que, obviamente, creo que la entrevista pasada estuvo Rage. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, marketing digital son todas aquellas acciones que tú realizas en medios digitales para conseguir, digamos, conseguir parte o conseguir objetivos dentro del marketing estratégico. Entonces, aquí es importante recalcar que dentro del marketing digital existen una serie de herramientas y elementos que lo componen, como por ejemplo, campañas de email marketing, tu presencia digital, por ejemplo, a través de sitios web, campañas a través de redes sociales, campañas en Google AdWords, desarrollo de aplicaciones. Entonces, el marketing digital viene a ser una serie de acciones y elementos que tú realizas dentro del marketing estratégico para cumplir, por ejemplo, los objetivos de negocio. Esa era una de las preguntas, ¿no? Porque yo creo que en nuestro pensar está únicamente que marketing digital es community management, ¿no? Es llevar redes sociales, pero va más allá de eso, entonces. De hecho, todo el tema de redes sociales es un elemento del marketing digital. Como te decía, por ejemplo, tú puedes realizar campañas de email marketing a un nicho, un especializado, donde tú, por ejemplo, vas a enviar información sobre promociones, sobre catálogos de productos, sobre información de noticias, y estás haciendo marketing digital. Finalmente, son las herramientas que tú utilizas en medios digitales para conectarte con el usuario que tiene. Oye, ¿y todas las empresas deben tener ya marketing digital? Estamos en un mundo en donde finalmente estamos migrando toda la presencia digital. O sea, hoy por hoy te puedo decir de que es necesario tener presencia digital. Sin embargo, acá el tema, que es la primera pregunta que se deben de hacer todos al momento de entrar o no entrar en digital es, ¿está mi usuario ahí? ¿está mi cliente potencial ahí? Porque si no está, no tiene caso. Y digo, voy a dar un caso muy extremo. Por ejemplo, no sé, dime un producto en donde finalmente tú, por ejemplo, sabes que tu nicho de mercado, por ejemplo, no tiene acceso a internet. No sé, no sé. Imagínate a alguien que, puede exagerar, una señora que necesita comprar el maíz en su pueblito. Entonces, ella no necesita una herramienta de marketing digital para saber en dónde está, dónde puede ir a comprar. ¿Por qué? Porque internamente, dentro de esa comunicación local, ella sabe dónde adquirir ese producto o servicio. Entonces, yo a lo que voy es, antes de decidir o el tema de decidir o no estar en digital es entender muy bien dónde está tu usuario, quién es tu usuario y cómo él se nutre de noticias, cómo él aprende, cómo él se comunica. Y con base a esa información tú puedes decidir cómo debes entrar, en qué plataformas debes entrar y qué estrategias debes realizar para estar, digamos, en digital. Ok. Oye, uno de los temas que, te sigo, ¿no? Cada vez que también tienes un live, tanto en Instagram como en Facebook, y hay un tema muy recurrente del que platicas, es el del barómetro digital. ¿Qué es eso? Sí. De hecho, lo que pasa es que dice como, el barómetro digital es como un concepto que yo desarrollé porque finalmente yo me daba cuenta que, como bien me decías, hay como muchas dudas en temas digitales. Entonces, normalmente, y he escuchado a muchas empresas que dicen, no, pues es que yo ya quiero tener mi aplicación, que porque todo el mundo lo tiene y porque hacia eso quiero ir. Y yo lo primero que le pregunto a una empresa es, a ver, cuéntame, ¿cómo está tu presencia digital? Para yo definir, por ejemplo, cuál es el nivel en el que estás, por ejemplo, como en un dashboard, como en un barómetro, que tanto si estás para acá o estás para allá. Entonces, por ejemplo, el nivel más básico de presencia digital es tu sitio web. ¿Por qué? Porque tu sitio web es el equivalente a tener, por ejemplo, tu edificio, pero en este caso, en un mundo digital, en donde en tu sitio web debes de tener la información de tus productos o servicios, quién eres, con quiénes has trabajado, cuáles son tus casos de éxito, el cómo vendes, el cómo se pueden contactar contigo. El sitio web es tu primera carta de presentación. De hecho, cuando tú vas a entrar a trabajar a una empresa, lo primero que haces es entrar a Google, buscas empresa XYZ y ves su sitio web y ves quién es. Ahora, y te digo otra cosa, el tema acá es que depende también hasta del rango generacional en el que están los usuarios y las búsquedas que hacen. Por ejemplo, ya me ha tocado casos de chavos que me dicen, cuando yo entro a trabajar o voy a hacer mis prácticas, lo primero que hago es entrar a Facebook y ver si ya siempre se tiene, que tienen Facebook. Y ya después, cuando yo quiero ver algo más formal, me voy a un sitio web. Y ahí es donde, por eso, hago la referencia del siguiente nivel dentro del barómetro digital, que son las redes sociales. Tu sitio web es, como dicen, tu carta de presentación o tu tarjeta de presentación. Un siguiente paso, por ejemplo, son las redes sociales. Las redes sociales sirven justamente para eso, para platicar, para conectarte con gente, para saber qué hay detrás de las empresas, quiénes trabajan ahí, cuál es la cultura organizacional, por ejemplo, de una empresa, cuáles son sus valores, cuáles son sus proyectos. Y eso lo reflejas muy bien en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo puedes ir nutriendo poco a poco y puedes ir permitiendo que gente que quiera trabajar en tu empresa entre a tu red social. Entonces, las redes sociales vendrían siendo el segundo nivel dentro del barómetro. Ahora, el otro nivel es el de, por ejemplo, las tiendas en línea. No es lo mismo, por ejemplo, en términos técnicos, una landing page, que es un sitio formativo en donde dices quién eres, son dos, tres secciones, o nada más una. Es casi contacto, ¿no? Exacto. Entonces, dices, o hay muchas páginas súper simples que se le denomina landing page, y tú entras y bajas, y ves desde el inicio hasta el final y ya vistes todo. Pero hay otros sitios que, por ejemplo, son los e-commerce, que en dependencia, por ejemplo, del modelo de negocio de las empresas, necesitan, por ejemplo, otro tipo de construcción dentro del sitio web. Y ahí es donde entran las tiendas en línea. El desarrollar una tienda en línea sí requiere un cierto, no es cierto, ahora requiere un tecnicismo y desarrollo de parte de la empresa y compromiso por saber cómo funciona para poderlo autoadministrar o delegarlo con un tercero. Finalmente, ellos tienen que llevar inventarios de sus tiendas físicas, así como inventarios de sus tiendas en línea, o bien nada más inventarios. Y es el tema logístico, ¿no? De tal cual de la naturaleza del negocio. Exactamente. ¿Qué va a pasar si tú subes un inventario y tu producto es totalmente de venta en línea? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Cómo vas a hacer que la gente llegue a tu tienda en línea para que compre tu producto? Ok. Que de hecho, por eso es que te sirven mucho las campañas en AdWords, te sirven mucho las campañas en redes sociales, para dirigir a tu sitio web y que la gente haga una transacción. Entonces, para llegar a ese nivel, finalmente... Es primero la estrategia de cómo llevarlos a la página. Exactamente. Si no, porque pasa mucha gente, pasa eso de que dicen, no, pues ya tengo la tienda en línea y ya la hice. No. Esto es igual como en la tienda física. Si tú no generaste esa awareness, si tú no generaste reconocimiento de marca para que la gente supiese qué es lo que vendes, pues finalmente no va a llegar. Exactamente sucede. Ni voy a estar enterado que existe, ¿no? Es correcto. Entonces, ese sería el siguiente nivel. Ahora, el último nivel que yo pongo es, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones. Y el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, un Uber, el Uber Eats, etcétera, etcétera, son aplicaciones que finalmente van ligadas a la experiencia del servicio que tú brindas. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, hace un tiempo platicaba con otra amiga y me decía, es que yo quiero poner una aplicación que le ayude a las personas que están dentro de mi empresa a facilitarles el tema de que ingresen a la aplicación y manden, por ejemplo, a imprimir. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque yo quiero manejar, mejorar el tema de la experiencia del servicio a mis empleados. Ok. Eso, por ejemplo, digo, es un ejemplo muy hipotético, ¿no? ¿Eso va a aumentar la productividad de tus empleados? No, pues no sé. Entonces, ¿y tú crees que para ellos es relevante? Pues me imagino que sí, porque los veo a hacer fila. Digo, estoy haciendo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. ¿A qué voy con esto? Lo he visto, hace algunos meses ya no me ha tocado verlos. Hizo mucho panorámicos de que invierte en tu aplicación, desarrolla aplicaciones. Y sí, hacia eso vamos. El tema acá es entender el usuario al que tú le vendes y el usuario que consume tu producto es un usuario que, número uno, es afín a utilizar aplicaciones. Número dos, la aplicación que tú vas a desarrollar verdaderamente impacta en la experiencia del servicio y genera valor al producto que tú estás vendiendo. Porque si no, finalmente sí va a ser padre, pero estás invirtiendo en algo que finalmente no te va a tener retorno. Al final es una inversión bastante fuerte hacer una aplicación, ¿no? Aparte. Porque es un tema de, oye, lo tienes que hacer primero por el sistema de Apple, el iOS, o tiene que ser por Android, ¿no? Y después, oye, hay un almacenamiento en cualquiera de las dos plataformas con una renta, ¿no? Aparte que eso es importante lo que acabas de decir. ¿Tu usuario es un usuario de iPhone o es un usuario Android? Que de hecho, más del 80% de los usuarios son de Android. Entonces, cuando sí veas que la mayor parte del mercado es Android, pues yo sé que la aplicación primero la voy a hacer en Android. Entonces, mi punto justamente con el tema de aplicaciones, sí, hacia eso va, pero como todo en general es, ¿para qué te va a servir? ¿Cómo te va a generar valor al usuario que te va a comprar? Y finalmente, lo más importante para tu negocio, ¿te genera negocio? O sea, si es relevante, si va a generar negocio. Entonces, creo que esos son los cuestionamientos que se tienen que hacer, por ejemplo, en esos casos. Bueno, a ver, vamos a ver. No sé si más preguntas. ¿Por qué viste a llegar mensaje? Algunas preguntas que nos hayan hecho por acá. Veamos, veamos, veamos. Al parecer todavía algunas preguntas. Dice, alguna pregunta que haya por acá. Dice, ¿cómo se lleva? Dice Carlos. Carlos Caco nos pregunta. Carlos Ramón Rueda pregunta, ¿cómo se lleva a cabo el posicionamiento de una marca en el marketing digital a como se hace comúnmente? Ok. O sea, ¿cómo se posiciona una marca en marketing digital? Aquí lo que te comento es lo siguiente. De hecho, tiene que ver mucho con el tema de mercadotecnia básica. La tradicional, ¿no? Porque al final del día hay algo que quiero romper ese, como dicen, paradigma que la gente dice, no, pues es que ahora mi estrategia va a ser digital. A ver, espérate. Tu estrategia de negocio es una. De tu estrategia de negocio se deriva la estrategia, el plan de mercadotecnia. Dentro del plan de mercadotecnia, uno de los elementos que utilizas son, por ejemplo, las herramientas digitales. Que tú realizas estrategias que vas a implementar en medios digitales, pero que parten de una estrategia de negocio. Dentro de la personalidad. Dentro de la personalidad. Fíjate, ahorita hablando de este tema, está mucho, ¿no? De finanzas digitales, mercadotecnia digital. Y ayer justamente estuve en un foro sobre fintech, tecnologías financieras, y decía, no es tanto la mercadotecnia digital, no es tanto las finanzas digitales, sino es la mercadotecnia en la era digital. Son las finanzas en la era digital, ¿no? Así es. O sea, porque a veces parecía que es muy, muy poderosa el combinar la palabra digital con todo. Exacto. Es más, el cómo se vive durante, en él y para, este, digamos, cada uno de las materias, ¿no? Exactamente. Al final del día, y tú lo sabes, los conceptos de finanzas o los conceptos de contabilidad no han cambiado. No. Lo que te enseñó Kotler no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy? Las herramientas que hoy tenemos para comunicarnos, para segmentar, para brindar el mensaje. Entonces, que tu pregunta va más un poco de, ¿cómo voy a posicionar yo una marca a través de medios digitales? ¿Cómo se lleva a cabo el posicionamiento de marca en el marketing digital o cómo se hace comúnmente? Primero, lo que tienes que saber es, ¿a quién le estás hablando? Es decir, ¿quién es tu mercado objetivo? ¿Son estudiantes del Tecnológico de Monterrey o, por ejemplo, son gerentes financieros ubicados en Guadalajara o ubicados en Baja California? Con intereses, por ejemplo, de información de Bloomberg o información de indicadores financieros. Noticias financieras diariamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero debes de partir, ¿quién es tu mercado meta? Y ahora sí trabajas la parte de objetivos. ¿Qué quiero lograr? Yo quiero lograr, por ejemplo, como dices tú, posicionar mi marca, por ejemplo, Emprendia. Yo quiero posicionar mi marca a... Este, como ser todo explicado con manzanitas y que cuando haya una consulta de un tema de interés, sea fácil entenderlo. Exacto. ¿Y hacia quién va dirigido? El mercado son estudiantes y jóvenes profesionistas. Ok, perfecto. ¿En qué plataforma, por ejemplo, los estudiantes consumen información? Más ahora en redes sociales. Más que un Blackboard y esas cosas definitivamente son redes sociales. Pero si me mencionaras como plataforma de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat... Y, ah, de hecho, ahorita va a ser la pregunta buena. Facebook e Instagram. Ok, ok, perfecto. Entonces, si te fijas, yo ya te... te vas casi, casi... Vas respondiendo poco a poco a toda la estructuración del plan. Partes de, ok, entiendo, mi objetivo es posicionar Emprendia. Así que no voy a posicionar a estudiantes, ya tengo el segmento. ¿Cuánto es el alcance potencial dentro de Facebook? Facebook te da tus estadísticas de acuerdo a esas características. Si no, se voy a meter. Tienes un millón de fans, perdón, un millón de usuarios que tienen las características de Emprendia, de la gente que va a seguir Emprendia. Comienzas a desarrollar contenido especializado para ese segmento que lo lleve, por ejemplo, a descargar información. Haces, por ejemplo, una estrategia de contenidos. Tenemos información que tal vez les puede servir para las tareas, porque si estás dirigiéndote a estudiantes, entonces, bueno, puedo hacer un paper, puedo hacer e-books, puedo hacer formularios, etcétera, etcétera, que les brinde como... Ya, una especie de producto, ok. Exactamente. Hay una estrategia de contenido. Y entonces, tu objetivo es crecer en alcance, crecer en fans, crecer en engagement dentro de las publicaciones. Porque eso es algo muy importante. El tema acá es que muchas veces la gente se queda con las famosas métricas de vanidad, que son, quiero tener un millón de fans, o quiero tener 10 mil comentarios, tantos likes dentro de las publicaciones. El tema es cómo eso impacta dentro de tu negocio. En tu caso, lo que tú quieres trabajar es gente que hable sobre temas. Sí, claro. O, por ejemplo, y tú dices, ¿cómo hago yo para que finalmente esta gente se enganche más? Brindándoles información, brindándoles contenido, dándole contenido, por ejemplo, que puedan descargar, que puedan aplicar, que sea aplicable en el caso de ellos que son para clases. Entonces, eso aumenta lo que se llama el engagement rate, que no es otra cosa más que la medición del número de comentarios sobre el alcance total y las, perdón, el número de las interacciones entre el alcance total que se maneja dentro de una fanpage. Yo hice una fórmula completa, ahorita la estoy estudiando mucho, pero al final del día lo que tú quieres es eso, posicionar tu marca para que hablen sobre determinado tema. Y la estrategia siempre va basada mucho en qué contenidos vas a realizar para ese usuario para que comience a seguir tu información. Oye, y hablando ahorita ya con el tema de redes sociales, ahorita, ¿qué es más importante? ¿Facebook o Instagram? Instagram, siento yo, que es el momento cumbre que ha tenido Instagram como red social. ¿Es cierto o es falso? ¿Para dónde van las redes sociales? El tema acá es que depende porque, digo, ¿quién es más importante, uno o el otro? Bueno, depende del mercado, porque probablemente usuarios, baby boomers, estén todavía más en Facebook que en Instagram. Es más, saben que existe porque lo tienen sus hijos o nietos, pero no están ahí. Entonces, el tema de la relevancia va, como te decía anteriormente, hacia quién le vas a hablar. Y dependiendo de eso, ya dice qué plataforma es relevante para tu negocio. Eso sí, no te lo puedo negar. Instagram ha crecido muchísimo en los últimos meses como parte de toda la estrategia. En este caso, Facebook la compró y mejoró la plataforma. Al día viernes, creo que fue, hizo un sticker en donde, por ejemplo, que está muy padre, en Instagram tú puedes hacer mucha investigación de tu producto. Yo, por ejemplo, trabajé en una época en una agencia de investigación de mercados. Y te puedo decir que hoy, pero existen muchísimas herramientas que te permiten conectar de una manera muchísimo más fácil que antes. Entonces, mi invitación con esto es que utilicen todas esas herramientas, pero de manera inteligente, padre. Estratégica. Estratégica. O sea, si tú eres un negocio que vende helados, pregunta a tu comunidad, ¿qué les gusta más? ¿Qué les gustaría más que hicieran, por ejemplo, de combinaciones de pruebas de sabores? Entonces, pistache con menta o pistache con chocolate. ¿Y qué te gusta más? O, por ejemplo, este o este o este. Y haz preguntas y elaboras el sí, no. O, por ejemplo, ¿qué tanto te gusta el chocolate? O, ¿qué tanto te gusta la vainilla? Y haces, por ejemplo, encuestas de intervalos, que en este caso, para saber qué tanto le gusta a la gente algo con respecto, por ejemplo, a otro. Puedes hacer comparaciones. Para eso, por ejemplo, te sirve Instagram. Entonces, esa facilidad que la herramienta está generando hoy por hoy, hace que estas nuevas generaciones finalmente comiencen a preguntar, a compartir su vida y sea muy en vivo. Finalmente, lo fascinante de Instagram es eso, es estar con un celular y entonces estás platicando y estamos aquí comprando así cosas. Es lifestyle al final del día, ¿no? Es lifestyle, exactamente. Tú, tú, como dices, tú comentas, transmites tu vida en vivo y esto está muy, muy padre. Y en Facebook ya el contenido es completamente diferente, más estático. Sí, sí tienes las historias Facebook, pero la gente, de hecho, puedes compartir tu historia en Facebook y tu historia en Instagram. Entonces, el tema acá es entender muy bien qué quieres comunicar a quiénes comunicar para saber en cuál plataforma te vas a quedar. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí, viene la parte del comercial, platícanos sobre Onix. ¿Qué es Onix? ¿Cómo surge? ¿Qué haces? Y todo lo que quieres, ahora sí, la etapa del comercial. Muy bien, muy bien. Onix Social es una agencia de social media especializada en B2B. Nosotros nos especializamos en hacer contenido para empresas que le venden a otras empresas. Tenemos aproximadamente ya tres años. Hacemos redes sociales, campañas de mail marketing, campañas en Google AdWords, campañas en redes sociales, desarrollos de sitios. Finalmente, entendiendo qué es lo que va a necesitar en este caso la empresa y con base a esa información, nosotros definimos, por ejemplo, qué herramientas se van a utilizar y qué estrategia de comunicación y digital finalmente se va a implementar en las plataformas. Y me comentabas así hace rato antes de entrar, este, haces también tú pláticas, tienes en vivos y vas a tener algo sobre Instagram, ¿no? ¿La siguiente semana o esta semana? Esta semana va a salir dentro de las publicaciones de Instagram, lo pueden ver, de una nueva actualización que va a ser, entonces, para que lo vean, sigan a arroba Onix Social en todas sus redes sociales. Quieren seguirme, pueden seguirme en redes sociales, arroba Delia Malta, y con muchísimo gusto podemos estar platicando y me pueden mandar tweets, mensajes de M y cualquier duda, pues, estoy a la orden. Hago transmisiones, de hecho, en vivo todos los lunes, les llamo los lunes de live, en donde platico sobre temas de marketing digital, sobre cómo, por ejemplo, implementarlo, qué estrategias, qué recomendaciones, y, pues, aquí lo interesante es eso. Háganme preguntas, díganme qué quieren saber y con mucho gusto investigo el tema y les platico. Aparte, les platico lo que yo he experimentado en los tres años dentro de la agencia. Pues, bueno, ya van por ahí de unos 15, 20 minutos. Con eso cerramos esta segunda Ori Talk. Muchísimas gracias, Delia. Gracias. Espero que les haya gustado. No me voy sin antes pedirles que compartan el conocimiento, que compartan la experiencia y compartan este video. Ojalá que les haya gustado esta segunda participación. Muchísimas gracias, Delia, de nueva cuenta. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a dejar ya un poquito el tema de marketing y nos vamos a enfocar a temas un poquito, igual un poquito más aburridos, como son las finanzas y el tema de fintech. Tenemos ahí a un buen amigo que es experto en este tema. Y ojalá nos veamos la siguiente semana. Adiós. Bye. Un gusto. Nos vemos. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.